El empleo de los padres y las notas marcan el destino de los más pequeños este verano. Les mostramos algunos ejemplos de cómo aprovechar y disfrutar del tiempo libre. Para algunos significa vacaciones, para otros supone un problema. A muchos los complica, otros muchos lo disfrutan. Ocio o actividad, obligaciones o descanso, diversión o aburrimiento. Queridos papás y mamás Interrumpimos esta misión urgentemente Para comunicarnos una noticia de última hora Los alumnos de 5 años de cole Santo Domingo Acaban el 19 de este mes una etapa educativa. Fuentes cercanas a este medio nos cuentan que los afectados están muy preocupados. ¿Sabemos ya de quién se trata Juan Lung? Sí, ahora le presentamos a los implicados. Chau! 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 Manuel! ¿Cómo olvidarse de los compis, profesores y de las excursiones y más cosas? Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.